Fue complicado ayer, fue difícil para mí, porque las tres personas, bueno, las cuatro personas que estaban acá paradas son personas que yo quiero mucho, y que respeto mucho, y que admiro mucho, y elegir a alguien fue como, fue como devastador, pero tomé de punto de partida la cuestión de saber que Juan ya había estado ahí, y por ahí, no sé, no sé, fue como, lo que hizo ayer me gustó mucho, me conmovió también a mí también, igual que a vos. Me pareció muy bien tu elección, me puse un ratito en tu piel, y dije, uy, Dios, espero que lo hayan entendido. Yo creo que ellos lo entienden, porque... Ella el otro día nos dio tres puntos, y se lo reagradecimos. Sí, nos fuimos juntos a Pileta a tomar cerveza. Sí, nos fuimos juntos. Eso las valora como amigas. Sí, a todos, igual que a Ignacio, a Juan, a Meli también, que... Bueno, vamos directo. Que me compartió más que esto solamente. Necesitan hoy 69 puntos. Chao. Fabricio, tenés 66 puntos. Necesitas un 3. No creo que Vero de la canal... Le robo el corfe y salgo corriendo, señor puto. ¿Zafás? Vamos a ver, porque yo acá... Recordemos que es el promedio de todos los trabajos. Entonces, el voto secreto de Vero de la canal, hoy día de eliminación difícil para nosotros, es un... Fabricio, el voto secreto de Vero de la canal es... ¡Nueve! ¡Perfecto! Y ahora viene el desfile de Alegra, que nos engalana la tarde. La libertad, la creatividad. Es una expresión artística, Alegra. Estás re Disney. Muchas gracias a los tres. Adiós, Andrés. Gracias. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!